Sacerdote y militar insurgente, José María Morelos recibió la encomienda de Hidalgo de levantarse en armas en el sur, siendo el artífice de la segunda etapa de la guerra de independencia. De su campaña destacan la toma de Oaxaca y el sitio de Cuautla. Morelos representa al proce integral y al genio militar. Su campaña fue la más exitosa y consistente en toda la guerra. El Congreso de la Nahuac organizó e inauguró el Congreso de la Nahuac con el inmortal documento Los Sentimientos de la Nación, que sentarían las bases para el primer intento constitucional mexicano, la Constitución de Patzingán de 1814. El Congreso le otorgó el trato de siervo de la Nación el 22 de diciembre de 1815, tras largo cautiverio en que fue degradado de su condición sacerdotal, fue fusilado en el pueblo de San Cristóbal, Ecatepec. El Congreso le otorgó el trato de siervo de la Nación el 22 de diciembre de 1814.